Bienvenidos a Universal Geek, soy Mr. Panda y en esta ocasión haré un video completamente diferente y como ya pudiste darte cuenta en el titulo del video, es un reto si cantas pierdes infancia nivel otaku si na que lograras pasar esta prueba que te estoy poniendo el dia de hoy las reglas sencillas, no puedes cantar ni tampoco tararear y si lo haces pierdes completamente y estas obligado a dejarlo en los comentarios sin decir nada más, deja que el logique invada tu mente mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad, porque tengo un montón Doraemon puede hacer que se cumplan todos, con su bolsillo mágico, mis sueños se harán realidad El amor siempre va de razón, hizo así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? aún no sé qué pasó, afección o afección lo que nos unió Vivo por ti por todo el día Yo alemina, es su gato Sugurebonozoto, machi du samagu Chongo chou samba, chongo chou samba, chigo zaku samba ¡Samba! A la vez que supieras cuanto extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo, es que sí, te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, ya será, si no está mal Y no está ni chiave Samba, no está mal ¡Yo me cómo diré! El mundo es de cambiar Para ir a un futuro ideal En donde no reine el mal Lo haré con decisión Un mundo que es el menor Es mi ilusión Que sea siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es Entrenarlos mi ideal Un mundo que acabamos Somos un yo Nuestro destino Un poco tiempo hay para dominar La velocidad que te hará ganar Y deberás caer Para volver al combate otra vez Es baby Hazlo girar siempre de ese modo Y así le di Deberás gritar Como te accedo Kake, hiki, huarai Sassuna yo Yo no, 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 no No, 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 no No, 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 no Sassi, hiki, huarai Sassuna yo Y fui un cajón Quiero amarte Y todo mi calor brindarte Te haré vida Esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento Y cada momento vivirlo Te haré vida Y cada momento se han ganado Y. Como te fue en este reto Perdiste en alguno de los openings Que escuchamos el día de hoy Si perdiste Pues déjame en los comentarios Al igual también, si lograste pasar toda la trayectoria de los 12 opening que escuchamos, pues déjamelo en tus comentarios. Si te gustó esta clase de videos, no dudes en dejarlo también en un comentario. Regálame tu like, comparte con todos tus amigos, haz que este canal crezca un poquito más y recuerda que tú haces el contenido. Soy Mr. Panda y deja que lo geek invada tu mente.